Música Todo parece un sueño, más bien una pesadilla Anda deja que te cuente, acércame esa silla Salía de mi casa como todas las mañanas, me dirigía al curro Si no currasen nada, vale Quizás fuese a otra parte, el caso es que noté como me seguía alguien Aceleré mis pasos intentando despistarle, buscando un lugar donde poder refugiarme Lo curioso del caso es que allí no había nadie, era como si el que me siguiese fuese el aire Pensé, paranoia, son imaginaciones, hasta que de pronto empecé a escuchar voces ¿Qué coño pasa aquí? ¿Quién coño me habla? Las voces no se iban pero allí no había nada, decían algo así, ¿cómo vamos a por ti? Antes fuimos como tú hasta que dejamos de vivir Me empecé a acojonar, salí de allí corriendo, no podía creer lo que estaba sucediendo Me acosaban los espíritus y no sabía por qué ¿Qué cañas lo hiciste? Los espíritus me acosan y no sé dónde esconderme, los homies me atacaron y no pude defenderme Creo que mi enfermedad ya no tiene remedio y que recógeme en tu nave del misterio Deja que te cuente todavía no he acabado, el siguiente relato te dejará topillado, sé que suena absurdo pero también es real, esto sucedió cuando salía a comprar, me dirigía como siempre al supermercado Venga ya chavarte, allí nunca has estado Te juro que sí, que esto fue así, imagina lo que vi cuando salí de allí, el cielo brillaba, eran luces de colores ¿Qué coño sumaste? ¿Los serían dragones? Oye, que te hablo muy en serio, eran naves espaciales, lo que hay en el cielo, parecían seguirme y no sabía por qué, entonces como de costumbre empecé a correr Lanzaron un disparo y casi me da, casi me da un infarto, te hablo de verdad Los disparos no cesaban y caían sobre mí, mirá que lo intentaba, no podía salir de allí, hasta que de pronto encontré la solución ¿Qué cañón fue lo que hiciste? ¿Yo? Los espíritus me acosan y no sé dónde esconderme, los homies me atacaron y no pude defenderme Creo que mi enfermedad ya no tiene remedio y que recógeme en tu nave del misterio Los espíritus me acosan y no sé dónde esconderme, los homies me atacaron y no pude defenderme Creo que mi enfermedad ya no tiene remedio y que recógeme en tu nave del misterio